El sector comercial se pronunció en este municipio ante la llegada masiva de migrantes provenientes de Honduras que avanza rápidamente por Centroamérica con destino a los Estados Unidos. El dirigente de Procent, Aníbal Enrique Núñez Mejía, destacó que en la ciudad está saturado de extranjeros que buscan refugio y empleo y con la llegada de más migrantes esto se podría más difícil. Emparezó que los comerciantes sostuvieron un encuentro con las autoridades migratorias y las personas que ayudan a generar opciones de empleo. Les han informado que a los extranjeros no se les puede dar trabajo si no cuentan con una tarjeta verde compuesta de cuatro formatos. Y es que de acuerdo a las autoridades la ley federal de migración no permite contratar a ningún migrante que tenga un permiso para poder trabajar. Ya nos dijeron las pautas que debemos seguir porque al haber más extranjeros se tendrá más desempleo por parte de los migrantes. Habrá hambre, ociosidad y el no hacer nada puede traer consecuencias de otro tipo. Destacó. Hemos tenido pérdidas bastante grandes desde la primera caravana de octubre de 2018 y es una situación que a veces no se entiende y la verdad que si viene más gente aquí ya estamos bien saturados de gente que está buscando un asilo, que está buscando oportunidades de empleo y acabamos de tener una reunión con migración y con la gente de que está ayudando a esta gente para la para trabajo en la cual como empresarios no le podemos dar trabajo a esta gente que está como asilada mientras no tengan una tarjeta de verde que son cuatro formatos. Nos los explicaron muy claro. La ley federal de migración no nos permite contratar a ningún inmigrante que no tenga un permiso para trabajar. Ya nos dijeron las pautas que tenemos que hacer y entonces al llegar más extranjeros va a haber más desempleo de parte de ellos y eso es lo que peligra. El hambre, el no hacer nada, la ociosidad podemos decirlo, es lo que puede traer consecuencias de otro tipo delincuencial. Aníbal Núñez Mejía agregó que una de las consecuencias que ha traído las caravanas del 2018 a la fecha es el decrecimiento de cientos de turistas de Guatemala que llegan a comprar al centro histórico dejando pérdidas hasta de un 50 por ciento. Núñez Mejía propuso que la situación migratoria pueda ser tratada en su país de origen a través de las embajadas o consulados. Desde el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Juan Manuel Blanco.